Buenas noches amigos, aquí haciéndoles un video de en mi 2001 Dodge Stratus una de las, la velocidad 1 y velocidad 2 del aire no me sirven ya llegando al 3 y al 4 ya funciona entonces el último video que subí a mi canal de como resetear el aire y todo eso ahí vi, ahí dije de que ya no servía, entonces dije que iba a hacer el video más o menos ya tenía una idea de que era y ya, ya hace mucho yo lo anduve arreglando el aire y bueno, ya tengo buena idea de que es y para enseñarles bien voy a abrir el switch, si ustedes ven, bueno espero se escuche nada en el 1 nada en el 2 y ahora en el 3 ya se oye el aire se ven 3 se oye se apaga apagado o sea ahí está nada entonces voy a cerrar el switch ya y vamos a comenzar a buscar la parte la parte es una resistencia en el blow more que es la que hace funcionar eso y cuando les hablo de resistencia es algo así esto va en el lado del pasajero abajo de la guantera y pues bueno básicamente son dos tornillitos que vamos a quitar cuando quitemos esta dos tornillitos de 8 y bueno esta yo se mea que no está no está tan cara si la compran pero una vez hace mucho yo anduve arreglando algo y la compré entonces me llegó así ahorita vamos a ver la que trae el carro es diferente y ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia y que a veces se batalla entonces esta es la que voy a poner me la traje del yonke o del deshuesadero de carros se le llama bueno le llamo yonke aquí en estados unidos donde están todos los carros y uno puede ir a agarrar partes pero bueno esta es la que vamos a cambiar entonces madre entonces como les digo vamos a ir del lado del pasajero a 2001 8 estratos entonces vamos a ir del lado del pasajero aquí abajo ojalá se me haga se va a hacer un poco batalloso grabar entonces abajo si ven ahí tiene una como tuerca no es tuerca esto se lo pueden quitar con la pura mano damos vuelta sale esto y esto es lo único que sostiene esta esta alfombra jalamos y ya sale ya salió y es nada más con esto entonces ponemos a este un lado ahora aquí vamos a ver ya donde está la resistencia que viene haciendo esta de aquí tornillo vamos a ver si ve son dos ochos ahí está es ese de ahí y de este acá atrás tiene el otro una vez que quitemos eso esto ya va ya va a bajar para que baje más le vamos a quitar este tornillo de aquí que es ocho también que sostiene los cables nada más lo bajamos y ya una vez afuera la resistencia le quitamos esto eh vamos a ver si se puede grabar y una vez vamos a hacer el jale bueno básicamente lo único que voy a hacer voy a quitar esos dos tornillos y va a hacer un poco no están muy apretados les digo es una llavecita ocho aquí están para ponerlos es es lo batalloso pero si tienen un dadito que tenga imán se les va a hacer fácil se ven aquí no me lo estoy quitando con la pura mano este de acá de atrás casi no se puede ver ahí está y ahorita les voy a comentar algo que a mi me pasó hace mucho hace varios años cuando yo era este carro que andaba rodando algo del aire y me dijeron que cambiara esta resistencia pero no bueno para eso no era la resistencia y fui a Aurozone compré entonces lo que me dieron en Aurozone es como lo que le voy a poner entonces ahorita van a ver la que trae el carro y a veces se las dan diferentes pero si quedan nada más tienen que modificarle algo y ahorita les voy a decir que le tienen que modificar la resistencia que yo le voy a poner a mi Stratus se la quité a un a un Sebrin Chrysler Sebrin que viene siendo lo mismo que esté y yo te les voy a enseñar les digo eso de atrás está batallosa el tornillito o sea son cosas sencillitas pero la neta están en unos lugares muy batallosos que está y está la otra No, 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 no. Aquí ya salió de atrás, ya salió, es este tornillito nada más, un 8, 8 o 5, 16 creo es, pero bueno, un ladito 8 y va a salir. Aquí ya salió el otro y vamos a quitar este también para que nos podamos mover. ¿Qué estás haciendo, papi? No, estoy haciendo un video, mi hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy agarrando el carro. Papi está. Y para, ya. Ok. Lo que voy a hacer, voy a sacar la resistencia. ¿Cómo te holdes? Que me dé espacio. ¿Sí ven? Aquí está la resistencia. Lo que van a hacer, este es un seguro, normalmente vienen los Chrysler. O dos, 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 o dos. Y le van a jalar nomás este segurito de aquí. Mami, papi. ¿Me jalan? Papi. Ahí está. Es el seguro nada más. Papi. Aquí le van a presionar como cualquier cableado y lo vamos a sacar. Papi. Mande. entonces lo vamos a presionar aquí y a sacar el enchufe mami, mami, get this thing ok, I got it myself ay, deja eso, Julián, ay, déjalos ahí déjalos ok, vamos a ver ok, can I have the life for a second no please, please, please please, please, please the thing just got off anyway shh 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 entonces vamos a jalarle, aproximar aquí y les dije que iba a estar todo hasta este enchufe bueno amigos, como ven ya, ya salió la resistencia aquí está el cableado y lo que vamos a hacer vamos a, ah, les voy a enseñar lo de adentro entonces si ustedes ven esta resistencia está bien delgadita si ven en la que le voy a poner está un poco más gruesa entonces el orificio donde va esto está delgadito ok pero viene como modificado les digo, yo se lo quité un cebrín y está más grueso entonces este tiene el mismo orificio pero más delgado pero trae como el molde trae el molde para ponerle la otra resistencia nada más que yo le moché con una navajita y esta vez voy a enseñar donde entonces si ven ahí ahí es donde va la resistencia si ven en su lado izquierdo ahí se ve delgadito del otro lado ahí se ve donde le moché todo feo para que cupiera la resistencia pero les digo el molde sella y queda todo cerrado cuando ponemos la otra resistencia ya viene modificado nada más que para esta resistencia este carro es delgadita y de otras es más gruesa entonces ahí está de todos modos el orificio si ven solamente le moché poquito para meter la otra entonces ahí es donde voy a meter la otra de la misma manera la otra de la misma aquí está la otra resistencia entonces lo que voy a hacer de la misma manera lo voy a enchufar lo voy a enchufar al conector entonces lo que voy a hacer solamente lo voy a poner presionar no sé por qué está dura duré mucho para quitarla y también todo detallando para ponerla vamos a ver que lo haya puesto bien y así es ya sé yo si ya se ve nada más le pongo el seguro ahí está entonces ahora sí como les digo esta está más gruesa y por eso le hice el articio ya la voy a poner para atrás y como ya le corté un poquito ya entra pero si les digo yo cuando hace mucho tiempo le iba a cambiar esta fui a Oroson y me dieron esta verdecita esta resistencia y no le quedaba entonces yo les decía que no era la misma pero bueno estaba un poco diferente pero así se podía poner entonces ahora para esta ya agarré uno con imán porque está batalloso para poner los tornillos ok se agarran uno con imán y se les va a hacer más fácil porque si está batalloso no hay espacio entra el primero hay disculpas si no se graba bien todo pero ya una vez que entren aquí a buscar donde está la resistencia se van a dar cuenta ¿Como se la tiene? ¿Como se la tiene? les digo estos son espacios muy reducidos y esta batalla eso para entrarle para entrarle y aparte grabando pues no me no me hace el paro mucho pero bueno no ocupa mucha fuerza ahí está ahí quedó ya les digo ahí sella el segurito y ya ahí ya la puse ahora vamos a calar bueno amigos como ven esta la resistencia que quité vean como sale delgada aquí tengo otras para que vean la diferencia esta otra si ustedes ven esta gruesa entonces si yo no lo hubiera cortado ahí esta no entra porque porque la del estrato está bien delgadita va a ser el mismo funcionamiento esta que esta pero bueno cambian los modelos cambian las partes no pero bueno les digo les va a ser la misma función nada más que si ustedes van al auto partes que a mí me pasó y me dieron esta en vez de esta si funciona nada más que esta no va a entrar muy bien en el estratos si está como el mío el mío es 2001 entonces pero les digo dije bueno como vi que estaba como el molde para poner esta pues la me eché poquito y la metí entonces vamos a ver vamos a ver a ver si funciona el aire ahorita que ya le cambié como ya les enseñé ya no está abierto el switch que se acabe el ruido para poder oír bien ahí está apagado si ven entonces ahora vamos no sé si escuchan ya prendió si ven ahí está apagado ahora escuchen otra vez no se ve ahí está el 1 se oye rápido el 2 ahí está entonces ahí está creo que sí se hizo si nos funcionó ahora si me funcionan 1 2 entonces bueno pues amigos pues si ustedes tienen el mismo problema en su estratos o Chrysler Sebrin también la resistencia cuando les falla las velocidades le van a empezar a fallar no les sirve el 1 el 2 y ya después del 3 ya les empieza a funcionar como vieron eso me pasaba a mí se la cambié la resistencia y asunto arreglado bueno amigos esperando les sirva el video si les sirve el video ya saben denle me gusta suscríbanse síganme en facebook como el compa George y denle like a la página síganme ahí ahí se me hace muy fácil contestar los mensajes más rápido mucha gente mucha gente me manda mensajes de voz para más rápido yo contestar o así entonces bueno pues amigos como saben como les decía síganme en facebook se me hace más fácil contestar los mensajes como el compa George y esperando les sirva el video denle me gusta comenten y hasta la próxima 2001 Dodge Stratus y las velocidades del aire no le servían le cambié la resistencia y asunto arreglado hasta la próxima ¡Gracias!